Buenas noches, buenas noches. Ay, buena noche. Qué chévere todos allá en su casa, quedémonos encerrados. Hay que cuidarnos. Y ya no es por el virus, están robando mucho. Uy, la madre. Están en una robazón. Y los robos han cambiado, ¿no? En los tiempos de antes le llegaban a uno por detrás y le preguntaban la hora, ¿qué hora son, perro? Uy, ese reloj tan bonito ya perdió. Vea esa palabra de ya perdió. Uno como que se congelaba todo. Uno no, ya perdió. Vea, yo ya en un barrio peligroso cuando chino yo no tenía pa' un reloj. Pero ahorita que le dan a uno aquí de arte, pero en esa época yo no tenía un reloj, yo me lo dibujaba con esfero. Y esfero me hacía el reloj. Si usted tuvo reloj de fero es porque fue pobre como yo también. Y uno salía con su reloj de fero, mano. Mi barrio era tan peligroso que llegó un ladrón y me lo borró, mano. Ay, no, verdad, pero es que ahora roban por todos lados. Por todos lados. Y lo peor de todo es cuando salen las noticias. ¿Quién? ¿Quién se inventa los nombres de las bandas? Yo me pregunto. ¿Quién es el creativo de los nombres de las pandillas? Porque la vez pasada agarraron cuatro viejitas gorditas, las viejitas salieron ahí y el titular decía agarraron la banda de las mamiriquis. ¿Quién escoge esos nombres? Pues le voy a ponerle por ahí los gurre pobres. Una vaina así salen cuatro flacos llevados del vicio, mano. Llevados del vicio. Y ponen abajo, capturada la banda de los estratos seis. Sería que eran seis y cada uno era estrato uno y los iban sumando, mano. Y ya no faltan los que salen sonriendo para la foto. No, eso que sea, capturan los brass pides y salen cinco huecos allá haciendo así de la policía. No, mano, es que están robando en todos lados. Vea, y hay gente que dice, por ejemplo, los políticos, una alcaldesa de una ciudad salió a decir que no estaban robando, que era una percepción que tenía la gente de inseguridad, pero que en sí no estaban robando. O sea, yo vi la entrevista que ella dijo, es más, les mostraría las estadísticas de cómo han bajado los robos, pero se me robaron el celular. No, es que están robando en todos lados. Entra milenio, ay, Dios mío. Vea, uno entra en un tramilenio y de entradita lo van robando. Dos mil quinientos pocos el pasado, hermano. Y uno también a veces le toca acudir al robo, Toriola, el pasado cogí un cuchillo de mantequilla, porque uno no es, uno es inofensivo. De todas maneras, busqué a uno sin hilo y cogí una cucha por detrás. Y le dije, madre, discúlpeme, ¿verdad? Vea, cucha, discúlpeme, yo no quería llegar a esto, pero estoy colgado en el arriendo. La señora con la que vivo no me colabora, yo no tengo para comer, a mí me toca recurrir a Atracala y yo sé que usted ahí tiene quinientos mil pocos y yo sé que a usted le pagaron. Y me volteó la cliente y me miró y me dijo, oiga, robar a su propia madre, usted no tiene vergüenza. Ay, me doy, porque ya le robé mucho tiempo. Chao. Y me doy, porque ya le robé mucho tiempo. Y me doy, porque ya le robé mucho tiempo. Y me doy, porque ya le robé mucho tiempo. Y me doy, porque ya le robé mucho tiempo.